Cuando se habla de mascotas peligrosas, por lo general viene a la mente un Rottweiler o un Doberman Furiosos, pero enseguida veremos un listado de las mascotas que pudieran llegar a ser letales, mucho más que esos feroces canes, pues en actualidad, famosos y personas de diferentes partes del mundo entraron en la moda de tener una mascota exótica. Veamos. Camellos Los expertos en animales saben perfectamente que un camello tiene un temperamento muy fuerte. Un caso donde un camello atacó a un ser humano de gravedad fue captado precisamente cuando los reporteros de un prestigioso medio de información se hallaban realizando una filmación en una granja con una fauna exótica, cuando de repente un camello de 1,820 libras de peso atacó brutalmente a su dueño, propinándole patadas con una fuerza impresionante y luego se sentó encima de él. El animal enloqueció porque no le gustó para nada que lo grabaran con cámaras. A estos animales les gusta mucho escupir y no se recomiendan como mascotas, aunque varias personas tienen uno. Tortugas Parecieran un animal muy indefenso, tranquilo y muy limpio, pero tan solo es una apariencia, porque aunque no ataquen violentamente a nadie, portan en su piel y caparazón la temible bacteria denominada como Salmonera, que causa reacciones de intoxicación crónica en el cuerpo y ataca principalmente a los niños. Chimpancé Hay muchos famosos que les encanta tener un chimpancé como mascota, como el fallecido rey del pop Michael Jackson, pero no resulta para nada recomendable tener uno de ellos porque son demasiado inquietos y si se irritan, se lanzan violentamente a morder y pueden causar heridas de gravedad. Además, no muestran mucha fidelidad y respeto a sus amos. Serpientes Casi nadie desconoce el peligro que puede representar un reptil de estos, pero hay quienes no les temen y consideran que resulta exótico tener una serpiente como mascota y las extraen de su ambiente natural. El riesgo de ser mordido e infectado con el veneno mortal es muy alto o, en su defecto, estrangulado. Kinkajou El nombre no es muy popular, pero se han vuelto la sensación en algunos países. Tienen una apariencia muy tierna y les llaman los osos de azúcar. Surgieron de la mezcla genética de una ardilla con un hámster, pero su apariencia inocente y dulce puede engañar, porque suelen tornarse agresivos y propinar mordeduras muy graves a sus dueños. Felinos salvajes En varios medios se ha propulsado la posibilidad de domesticación de felinos salvajes. Pero los expertos han expresado su total desaprobación, arguyendo que estas fieras jamás podrían adaptarse al ser humano y podrían muy seguramente llegar a atacarlo, sin importar lo bien adiestrados que se encuentren. Hiena Aunque parezca sorprendente, varias personas han optado por tener una hiena como mascota. Lo que tal vez no saben es que corren un serio peligro, porque este animal se caracteriza por instintivamente comer lo que le aparezca y por si fuera poco, de entre todos los mamíferos, la hiena posee una de las mordidas más potentes. Escorpiones También parece insólito, pero existe una moda de adoptar alacranes y convivir con ellos en la misma vivienda. Son muy peligrosos, ya que su veneno podría matar a una persona. Varias películas han mostrado su letalidad, y tal parece que no le importa a varios que ya tienen uno en su casa. Caimán Es evidente el riesgo de tener un animal de esta índole. Es de los más agresivos y fuertes. Sus dimensiones pueden superar el metro y medio de largo cuando son adultos. Avestruces Cuando son unos polluelos, son tiernos y graciosos. Pero cuando crecen, son altamente peligrosos y sus piernas tienen tanta fuerza que fácilmente acaban con la vida de otros animales.